Hola amigos, nuevamente origami, origami esta vez para jugar, a veces es necesario improvisar algún tipo de juegos y esta es una oportunidad muy interesante. Hoy vamos a hacer un trompo. Es un trompo que se ha hecho muy popular entre los origamistas y es un trompo que le gusta mucho a los niños especialmente. ¿Y por qué no los mayores? También ellos somos niños por toda la vida. Los materiales para este proyecto son... Muy bien, tengo los tres papeles, en este caso son doble faz. Muy bien, vamos entonces a empezar por la parte inicial de nuestro trompo que es la parte del ensamble de abajo. Es el que tiene realmente un desarrollo un poquito más complejo. Lo voy a dejar rojo por fuera. Entonces voy a empezar doblando las mitades. Recuerden, siempre con mucha precisión, con exactitud, apoyamos en la mesa y vamos a hacer el pliegue que entre los origamistas algunas veces se conoce como el pliegue de... como el pliegue de puertas. Recuerden que podemos utilizar herramientas para plegar. Esta es una herramienta que es muy útil y disminuye la fatiga en los dedos. Abrimos, giramos y repetimos. Pliegue de puertas. Muy bien. Abrimos y atención, vamos a voltear nuestro papel para trabajar aquí la cara roja y sobre la cara roja vamos a hacer el famoso pliegue blintz o la base blintz, que no es otra cosa, diferente a llevar todas las esquinas al centro. Allí concluyen las cuatro esquinas de nuestro papel. Muy bien. Desdoblamos. Volteamos. Y por qué no, podemos utilizar un pliegue rápido de las diagonales. Pero atención, en las diagonales solamente vamos a marcar el primer cuadro, es decir, vamos a hacer los cuatro cuadros la diagonal. Una. Dos. Realmente aquí necesitamos es la referencia. Después, cuando usted ya haya hecho muchos trompos, va a entender que este pliegue lo podemos obviar. Pero por ahora, solamente marquemos. Muy bien. Nuestras cuatro esquinas. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos encontrado este patrón. Fíjense ustedes cómo he cerrado yo la figura. Repito. Llevo las esquinas al centro. Llevo las esquinas al centro. Y cada una de estas esquinas las aplano. Con los dedos, con nuestro instrumento, marcamos muy bien. Y nos va a quedar nuestro papel dividido en cuatro cuadrantes. Por esta razón, había querido yo que este pliegue quedara indicado en las esquinas. Las cuatro esquinas que finalmente van a concluir en el centro. Y atención. En cada uno de estos pliegues dobles, partiendo desde el centro, por favor, atención, partiendo desde el centro, llevamos el borde doble a que se encuentre con la línea central que marcamos. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Muy bien. Hagámoslo rápidamente en nuestras cuatro esquinas centrales. Siempre partiendo desde el centro. No se olviden. Este es el parámetro. Por qué lo digo. Porque muchas personas cuando están aprendiendo a doblar esta figura, la hacen al contrario. ¿Cómo? Lo toman desde arriba y es el error. Siempre partiendo desde el centro. No van a caer en ese error. Destaco porque es muy frecuente que la primera vez que se dobla esta figura, que además tiene otras aplicaciones y otros usos, normalmente se cometa ese error. Tenemos una cara completamente lisa, una cara con los pliegues. Y quiero que presten mucha atención. Abrimos, abrimos, levantamos el papel que está en la capa interna y levantamos y sobre el mismo pliegue invertimos, sobre el mismo pliegue invertimos. Muy bien. Lo podemos dejar adentro, lo podemos dejar afuera. ¿Cómo fue? Repitamos. Abrimos, abrimos, levantamos esta cara interna y lo llevamos hacia adentro. Invertimos ese doblez, ese doblez que estaba en montaña lo convertimos en valle y cerramos esta figura. Podemos dejarlo afuera, podemos dejarlo adentro, no importa. Muy bien. Rápidamente, levantamos, invertimos. Muy bien. La última. Abrimos, levantamos, invertimos el doblez y lo dejamos abierto. Marquemos muy bien cada uno de los dobleces, de tal manera que le dé precisión a los dobleces. Y atención, la parte central, esta punta que sobresale, la vamos a abrir. Abramos, abramos, abramos. Muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta donde el papel lo permite. Ese es el momento y ese es el punto exacto donde debemos marcar muy bien, afirmar. Atención, la siguiente punta del centro hacia afuera. Muy bien. Atención. Nos quedan dos. Abrimos. ¿Hasta dónde? Hasta donde el papel lo permite. giramos y hacemos la última. Quiero llamar la atención en este momento sobre nuestro módulo y es que esto nos va a servir a nosotros de bolsillo. Entonces, las puntas externas las cerramos. Las cerramos. Todas deben volver al centro. Ya tenemos un desarrollo que resulta interesante. Miren ustedes. Usted en casa le dará aplicación. Por ahora, este primer módulo lo vamos a dejar a un lado y vamos a venir a usar nuestro segundo papel. Y atención. El procedimiento es supremamente sencillo y requiere como de una especie de clave mnemotécnica. Habíamos hablado de la base Blinx. La base Blinx en origami es la base que resulta de llevar en un cuadrado perfecto, como el que tenemos acá, las puntas al centro. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Esta base Blinx la vamos a hacer tres veces. Sobre sí mismo. Con una condición. En esta segunda pieza de nuestro trompo. Hemos hecho la base Blinx. Volteamos a la cara lisa. Y en la cara lisa. Ahí encontramos muy fácilmente nuestro punto central. Marcamos. Marcamos nuestra base Blinx. Pisémosla muy bien, por favor. Se pone un poco duro el papel en razón a que son muchas capas ya. Marquemos muy bien. Al centro. Hasta ahí. Vamos bien. Hemos hecho dos base Blinx. La primera. La primera. Puntas al centro. Giramos nuestro papel. Puntas al centro. Y lo que tenemos que hacer es nuevamente darle giro a nuestro papel. Bien. Y repetimos. Base. Blinx. Puntas. Al centro. Puntas al centro. Puntas al centro. Y se hace difícil doblar. Volteamos nuestra figura. Y encontramos este patrón. En este patrón. Vamos a levantar las puntas del centro. Hacia afuera. Hacia cada una de las esquinas. Una. Dos. Tres. Y la cuarta. Muy bien. Aquí. También. Quiero destacar. Bolsillo. 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 Tenemos cuatro bolsillos. Esta figura también nos puede seguir para otras aplicaciones que ustedes en casa le encuentren. ¿Qué tal un portarretrato? No sé. ¿Qué tal insertar alguna imagen? No sé. Ustedes le darán alguna aplicación. Pero por ahora. Nuestra figura. La vamos a dejar. A un lado. Ya tenemos. Dos. Dos. Figuras. Dos partes. De tres. De nuestro. Desarrollo hoy. Que es el trompo. Y quiero contarles que lo que nos queda. Es hacer. Es hacer. La tercera parte de nuestro trompo. Y la vamos a. Lograr. Haciendo base blitz. Miren ustedes. Miren ustedes una cosa. Podemos solamente. Marcar el centro de nuestro papel. Con precisión. Con exactitud. Solamente marquemos. Formemos una X. Mirenla aquí. X. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Llevar. Nuestras esquinas. Las cuatro esquinas. Al centro. No necesitamos más. Realmente. No necesitamos. Más. Muy bien. En el anterior. En la anterior. En la segunda parte. Habíamos hecho una base blitz. Y en este paso. Si ustedes recuerdan bien. Le dábamos la vuelta. Pues no le vamos a dar la vuelta. Lo vamos a trabajar. Sobre la misma cara. Vamos a hacer. Una base. Blitz. Nuevamente. Dejando las aletas. Adentro. Pisando muy bien el papel. Para que no se deslice. Busquemos que no se deslice el papel. Marquemos. Muy bien. Marquemos. Marquemos. Muy bien. Creo. Que. Ya vamos a acabar nuestra figura. Cerrándola. Al centro. Base blitz. Base blitz. No giramos el papel. Sobre la misma cara. Hemos. Doblado. Adentro. Y por último. Adentro. Y atención a lo que voy a hacer acá. Voy a doblar en esta diagonal. Algunas veces. Y seguramente las primeras veces. Se nos puede quebrar un poco el papel aquí. En esta. Hipotenusa. De este triángulo rectángulo. Que acabamos de hacer. Buscamos la segunda diagonal. Es un poco duro. Y atención a lo que voy a hacer acá. Voy a hacer lo que se llama en origami. Una base bomba de agua. Ya. En otros programas explicaremos. Que es una base bomba de agua. Si es que no lo hemos hecho ya. Pero. Logramos. Logramos. Este tipo. Este tipo. De. Triángulo. Miren ustedes. Que tiene cuatro puntas. Y vamos a armar. Muy rápidamente. Nuestra figura. Nuestro trompo. Atención. La figura número. Dos. Entra en la número uno. Estas puntas. Que tienen este. Esta línea roja. Que ustedes la pueden identificar. Va a entrar en el bolsillo. Que habíamos señalado anteriormente. Lo insertamos. Y dejamos levantada. Esta aletica. Insertamos. Nuestra segunda. Nuestra tercera aleta. La base. La base. La figura número dos. Miren ustedes. Y por último. Nuestro triángulo. Nuestra base bomba de agua. Hecha a partir de la base Blinx. Entra. En estos. Bolsillos. Que nos ha dejado la segunda figura. Y. Lo vamos a centrar muy bien. Y fíjense ustedes. Que en la base. Levantar el papel. Y la correcta. Colocación del. Del. Patrón. Hace que quede. No plana. Sino. Levantada levemente. En esta parte. Y es. Lo que nos va a reducir. La superficie de contacto. Sobre una. Eh. Superficie plana. Este es. El trabajo. Que estoy seguro. Que les va a llamar a ustedes. La atención. Y de la misma manera. Lo hace con los niños. Eh. Finalmente. Cuando aprenden a hacerlo. Ellos hacen sus desarrollos. Sus trompos. Y compiten. Eh. Por el más tiempo. Eh. De. 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 Trompo. Y apuestan. Y molestan. Y. Se alejan un poquito. De los. Aparatos electrónicos. Que. Nosotros. Los padres. Quisiéramos. Que. A veces. nuestros hijos se alejaran de todas esas aparatos que les quitan la habilidad manual, que les quitan la concentración. Les agradezco mucho, soy Daniel Duarte, Origami en Bogotá, ojalá doblen muchos trompos, ojalá transmitan esta idea a otras generaciones y a otras personas. Dejemos que el origami se meta en nuestras vidas y encontrémosle una aplicación lógica a él. Muchas gracias. 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 Gracias.